Queremos que Rosario, Julio y Martín incorporen la actividad física en su vida, que tengan más oportunidades para jugar, correr, saltar y más horas para moverse. Queremos que Belén, Paula, Tomás y todos los niños de Chile desarrollen valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y la perseverancia a través del deporte. Por eso creamos el programa Crecer en Movimiento, un proyecto que impulsa a incorporar más talleres de actividad física y una mejor calidad en la educación física de los colegios. Se capacitará a más de 1.500 profesores para que potencien el hábito de hacer deporte durante todo el ciclo educativo, desde la temprana edad hasta cuarto medio. Porque el deporte nos hace bien, queremos que los niños de todo Chile tengan una cultura deportiva desde pequeños, para que sean fuertes e íntegros cuando grandes. Porque para el Ministerio del Deporte, los niños también están primero. Ministerio del Deporte, Chile, lo hacemos todos.